El peharapé voy y es au oye ruise irpe. Música Oye guá y lluvirá cien monedas, jamorá y cuéragüí, pero guá susiquempe guá jaupepe o yehoga apó. Oye guá y lluvirá cien monedas, jamorá y lluvirá cien monedas, jamorá y cuéragüí. Dina, le amenvú, ojoja pisa cuñata y cuéragüí, oñembo atú, a oje sabo supe si ken o moñanójen divén baretebe, a o violá supe. Si ken, ha e jamor ra'u, jamor cátu ha embrulizado pepeuá. Dipeu peisoico, si ken, iñakabai jese, hoy potade y dina o jajúxupe. Upenamo, oñe e itua jamón aje izupe. Terejore yerureko cuñataire xebe amenda cese. Jacob, hoy cuá, si ken, o ya vacua, ita jiradínare, ita iracuera oññume oñangareko miánima acuera reje. Upebare, ja eo kiniñi o upebe jicuay. Upea ya, jamor, si ken, ojo ojezajakobbe, oñe e janguá jendibé. Upea ya, jamor, si ken, oay jendibé. Upea ya, jamor. Upea ya, jamor. Upea ya, jamor, si ken, ojo oñe e jendibé. Upea ya, jamor, si ken, oñe e jendibé. Si te decís que es muy importante que tu hermano. No te lo esperes cuando tu hijo de tu hijo es más feliz. Si te vas a cuidar tu hijo, te vas a cuidar tu hijo. Yo te voy a cuidar, y yo te voy a cuidar tu hijo. Y yo te voy a cuidar tu hijo. Y yo te voy a cuidar tu hijo, y yo te voy a cuidar tu hijo. Cuando yo encontré la compra de la compra, los que me han compuesto es que me han compuesto y mirarlo a los otros regalos de la compra. En el momento de ser la compra hemos podido dar y demostrar que no hay que hacer esto. Las personas con gente no tienen una forma de ser alcanzada en el mundo Azul. Y eso en el mundo desde el mundo. y apóramo oreja pebaje y se entero coimba de cuera oña circuncidaba en aja upeisano catupenepemendata orera jicuerareje jaorepen derajicuerareje jaoykotañan deje huipe tenite tan anapendegustairamo la circuncisión rojotako awi jaroguerajata seradjiga beij jamor je i ita ura sikempe y ponako añi e y tuba pariente de apuitepe sikemja el laoye respeta beba upeade jaeja y tuba ojo siduarokeme oiko japeyipi atrihuazú jaupepe je i entero bebape pejeja omi kuimba esto y coñan de apuitepe ñandeña mendata ita jiracuerareje jae kuera ñanemba ereje peteimba ento yrore jicuai y ya apuitepe kuera kuimba eva oye circuncidaba en aja abeis upeisa jicuai oipotañan deya yapo pejeanamo opamae jae kuera owereskoa jae ñanimal kuera ñanemba ereje ñanemba ereje ñanemmoika tupeteiñi eme jendive kuera jato kuikata yko jikua ñanendive entero umi mitaru supe siuda pewa ojuju i ponalaje iba jamon jaciquem upeare oñe circuncidaba pajikuae simeon jalevi jae kobra el kuera jaeba veidina hermano kuera gatu ojo pe siudape bohapu araribe upero umi kuimba e kuera ja sepagueteri oñi circuncidaba ja uere oju kake sepokupe enterobe kuimba e oñi circuncidaba ja adi amor ja sekempe upeyo wuenohje dinate sikem rogawa ja oji oijikuae ojikua Había otro ya cobrado el cuero, o ya se omite un hueari, a un montón de pollo y cuba y posee un hermano de un bojo de un agüero. O hubiera cajico hay obesa, vaca, burro, a un pan y un iba a peciudarte, a campo, peabino. O un montón de pollo, a un iba a ocajare, a un gran mitad, a cuñangüera y servijara. Upey Jacob y Simeón Jalevíbe. Con agua y dedo a mi coba a cojerereje, cananeos a perecer o cuera, da ella en mo'ánserje, oñenbo a tita se contrabe, añenbo a vete de iwiñendo yustos pata. Entonces ya está ahora hermana me oyerere, cocuñare coba a irame. Simeón Jalevíbe